que está sentado en lo que va a ser su futuro restaurant, no, restaurant no sino que es juntada para sus comensales Guido, ¿seguís ahí amigo o te pita el agua? Sí, sí, son cenas puertas adentro ¿Cómo se te ocurrió esto Guido? Mirá que bonita Mirá, tengo un amigo en Ushuaia que se llama Ariel que tiene la misma modalidad que él es chef profesional que en su casa recibe gente y le prepara unos manjares increíbles y yo de ir y ver yo soy muy casero, me gusta mucho estar en mi casa entonces digo, qué buena idea estuve en el gran premio de la cocina aprendí a cocinar, ya sabía cocinar de antes, sumado a trabajar en la propia casa uno, me parece una idea muy redonda cada vez me gusta menos salir ¿Nos podés mostrar dónde se va a ubicar la gente? ¿Nos podés hacer como un recorrido? Está medio complicado porque el móvil a veces si se mueve me parece que no tenemos ganas de poner la señal Un poquito, que levante la cámara Vamos a probar Primero Vamos a probar Primero háganme las preguntas ahí hay una chica muy filosa ¿No es cierto? Sí, yo quiero saber ¿Cuál va a ser el menú? ¿Cuánto sale? A ver si me alcanza para poder ir Claro Mirá, hubo mucha controversia se dice con el tema del precio Sí La verdad que yo no sabía cuánto cobrar digamos que es a la romana es como cuando uno hace una reunión y divide los gastos ¿No? Ponele Sí Pero yo tengo que comprar todo de antemano Claro Me decían entre 5.000 y 10.000 Marina Calabró me dijo que cobre 10.000 ¿Qué cosa? ¿Cada cubierto? A mí me pareció mucho ¿10 lucas cada cubierto? Con todo incluido entrada, plato principal postre Yo 10.000 no lo pago estar en mi casa Sí, obvio eso es un plus El show de la cantante Sí Claro Y la novedad y aparte no es que hay otros 14 esperando que se vayan estos y viene más gente Claro Los 14 Los que vienen La noche es para ellos Es VIP, ¿entiendes? Los 14 tienen que ser conocidos entre ellos o pueden ser grupos separados o tienen que ser todos amigos, ¿no? No, no hay tres mesas una de seis para amigotes o amigotas después dos mesas de cuatro Sí Pero la mesa de cuatro pueden venir dos parejas Porque va a haber un clima muy de velitas música de jazz La cantante va a cantar Nat Mandú va a cantar Celine Dion Whitney Houston Liza Minnelli Todos temas no sé que a mí me encantan Acústicos Barbara Streisand esos cantantes ¿Cocinás vos solo, Guido? o tenés un equipo que te va a estar acompañando No, tengo seis empleados por eso El precio Ah, ¿les dije el precio o no les dije? Sí No, no les dije Entre 5.000 y 10.000 dijiste Entre 5.000 y 10.000 Seis Ah, claro Al final se lo bajó porque Marina Calabró le dijo que era muy caro Diez, claro Seis, ya cambia Sí, cambia No, no Marina Yo iba No, no Esperá Yo iba a cobrar cinco Marina Calabró me dijo que estoy loco que cobre 10 y al final bajé a 6 O sea, es un menú es como un menú ejecutivo que incluye entrada, postre plato principal alguna gaseosa o vino ya tenés el menú armado hay algunos platos o esa carta abierta Hay tres menúes porque yo no puedo no es un restaurante Entonces no es que wow Es toda comida casera tipo madre abuela esa comida de hogar esa familia que yo siempre busqué ese calor de hogar que a mí siempre me gustó y bueno entonces la comida va a ser esa no va a ser comida gourmet toda decorada y eso no Bueno, vas a mostrar la casa o no para comer mucho Dale, mostrame la casa Guido Esperá Ay, pará que quiero decir que me acabo de hacer una blefaroplastía no quirúrgica con el doctor Nelson Cosio Ah, el chivo Me hice los párpados acá abajo Se te ve divino A ver, mostrá Pero no es cirugía Guido No es cirugía ¿Quieren que le muestre? A ver, dale Estás divino, Guido Sacate los archivos Estoy hinchado todavía A ver Estás cromado Pero es con energía plasmática Chicos, vos sos más joven Ale, pero dentro de poquito vas a necesitar Guido Y si el día El día del estreno Ahora nos vas a contar cuándo es ¿Tenés pensado armar algún menú para Silvia? ¿Tu hermana irá? No, no, no Silvia no está No, no la invité Es que hay que pagar Chicos, son 14 comensales No puedo invitar Porque si invito Son 14 nada más Después voy a agregar un día Para famosos Ojo, la madrina Matías Sí Bueno, a ver Quiero verte la cara La madrina del evento Va a ser Graciela Alfano Muy bien Escúchame, Guido Le mandamos un beso enorme Muy buena con mensal Te va a hacer genial Gracielita Y además come poco Que está bueno Se ofreció ella Ella Porque a mí me daba Timidez Ella me dijo Me encanta la idea Quiero ser la madrina De tu evento Bien, yo voy cuando quieras Entonces y la veo a Graciela También Vas a tener de menú Me imagino El famoso Armamos una telenovela Que vas a tener En el menú Me imagino El famoso Pollo con papas O no Ese es el plato estrella Pollo a la mamma Porque mi mamá Era italiana Era hija de italianos ¿Esto cuándo arranca? ¿Este viernes? Ay, perdón No te dejé terminar Estamos como ansiosos Sí, tranquila No, no Pasa que hay deleite Ah, ok Deleite va a ser tu plato Eh... Sí Sí Un deleite Chicos Arranco el 13 de mayo Viernes 13 de mayo Que es mi cumple Mi cumpleaños Ah, qué bueno Ok, ya tenés gente anotada Hay lista de espera Está todo agotado Casi hasta julio Pero quedaron algunas mesitas Así que si se meten en mi Instagram Pueden encontrar Y apúrense a reservar Porque tampoco es que lo voy a hacer toda la vida Esto es algo que se me ocurrió Obvio que se me va a recontra bien Sigo Pero... Pero son tres mesas Nada más por noche Y es viernes y sábado Entonces se agota enseguida Enseguida Pero todavía hay algunas mesas Así que vayan a mi página Ahora nos tenés que decir Cuál es tu página Para que se metan a reservar Pero vos esto no lo haces Para ganar plata O sí También No No El objetivo es conocer gente ¿Te digo cómo surgió la idea? A ver, dale Dale, dale Pará, me saco los anteojos No sé si estoy hinchado Usted dígame No sé cómo está la luz Guido, relajá que se te ve divino Ay, no, Guido Ponételo, Guido No, no, estás divino Ponételo, Guido Divino Mirá cómo se te ve Ay, ¿en serio? No, Guido No, 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 Guido Sacátelos, estás súper bien No, Guido, ponételo Y seguían así discutiendo Estás divino, Guido Te mandamos un beso enorme Prepará un plato Basta, Matías Estás divino ¿Qué le preguntaste? Que no, él va a contar Porque como no lo hace Para ganar plata Creo que debe ser Para conocer gente Y sociabilizar No, pasa que este es un lugar Muy bello No sé si se ve el fondo El lago y todo eso Bueno, acá los fines de semana Los vecinos hacen reuniones Se juntan, se ríen Toman Se siente el olorcito asado A comida Y yo, que no tengo pareja No tengo hijos Y ahora no tengo padres Estoy, me siento un poco solo No es victimizarme ni nada Es una realidad Entonces, como yo tengo Como vos, Matías Tenemos el público Que nos quiere Y nos ha aceptado Hace tantos años Digo, ¿por qué no Decirle a la gente Que me quiere que venga? ¿Y por qué no Yo poder reírme Y pasarla bien Con un grupo De gente que me quiere Como lo hacen Los vecinos de mi barrio? Muy buena idea Así surgió la idea Ahora lo que yo te pregunto Justamente iba hacia eso Digo, vos sabés que con esto Vas a tener que empezar A dar el nombre de tu barrio Vas a perder un poco De privacidad Digo, como bien vos decías Los vecinos a veces Son medio complicados Y te pueden llegar A hacer alguna No sé Ya averiguaste Ya fuiste al consorcio A la administración Como para que te digan Que esto está bien Vos, por ejemplo, ahora Nos podés decir Cuál es el barrio O sea, estás autorizado Decirnos Esto va a ser a partir Del 13 de mayo En el barrio de En Escobar O lo que sea Sos consciente Que tu privacidad Donde vivís Se va a perder, ¿no? Ya tuve problemas Ya tuve problemas Con algunos vecinos Pero soy querido Matías acá Porque tengo un perfil Muy bajo Porque soy un buen vecino La verdad que El 80, 90% De los vecinos Me han defendido Porque acá está lleno De emprendimiento Chicos, a partir De la pandemia Acá se vende Congelado Se vende helado Se vende pizza Empanada Acá hay todo tipo De emprendimientos O sea ¿Qué me dicen En la administración? Porque sos Guido Zuller Le digo Entonces me estás Discriminando Por famoso Le digo Pero ¿cómo? No entiendo Es la primera vez Que me discriminan Por famoso Si hubiera sido Juan Pérez Nadie hubiera dicho nada Pero está todo el mundo Hablando de vos Estás en todos los portales Estás todos los días Haciendo móviles Y entonces Es obviamente Que alguno va a saltar Por eso te aclaré Enseguida Que no era un restaurante Sino que son cenas privadas Puertas adentro Claro Pero vos estás Pero sí, sí Protestar Sí, Estefi No, que pudiste Entonces explicarle A los vecinos Si lo entendieron Sí, yo creo que sí La mitad de las reservas Me la hicieron Los mismos vecinos Porque esto es enorme Son 5 mil lotes Hay 13 barrios Me encanta Pero me da risa Porque en el grupo De WhatsApp Muchos me criticaron Y por privado Me mandaban mensajes Ay, quiero ir ¿Cuándo tenés un lugar? Por favor Me encanta la experiencia Me encanta pasar una noche Y conocer tu vida Tu casa Sentarme en tu silla Beber en tus vasos Ser Zuler ¿Entendés? Vivir el mundo Zuler Por un rato Eso genera mucha fantasía Es muy divertido Acá decían los chicos Estefi y Pampito Si quieren que muestre Un poquito, ¿no? No sé Se lo pedí 3 veces Cuando quieran Ahí que la muestre Bueno, Pampito Ay, Pampito Pampito está Pero, ¿saben lo que pasa Con Pampito? ¿Qué? Pampito del día 1 Que está diciendo Que yo vivo en una mansión Por culpa de Pampito Todos los portales Dicen La mansión de Guido Zuler La mansión de Guido Zuler No es una mansión, chicos Cuando tenés una pileta No es una mansión A ver cómo es Así que nos muestren Un poquito Pero mostrá la casa, Guido Cuarta vez que te lo pido Dale, señor Muestre la casa Que no nos dejaban Por el medio Que se corte el móvil ¿Qué le pasa, señor? Ahí está, ahí está Mirá Esta es la cocina Enfocá un poquitito La cocina Ah, no La heladera Que la tuve que comprar Gigantesca Y fíjate que El vidrio Fíjate que da Es como que El lago rodea la casa ¿Entienden? ¿Y vas a armar mesitas Me estoy haciendo el muelle? ¿Tenés mesitas afuera? Sí, porque tengo playa privada Me hice una playa privada Tranqui No sé si se ve desde acá la playa Sí, sí, se ve La pileta La pileta La piscina es de desborde Y desborde en una playa Y la piscina se mete Para adentro de la De la casa ¿Viste? Pero tenés Sí, tenés lugar para más de 14 comensales ¿No podés hacer más? Bueno, pero no Sabés que va a ser un suceso esto, ¿no? Ya estás ¿Estás consciente que la vas a romper toda? ¿Vos decís? Sí Me augurás Me augurás Éxito, Mati El mejor Te lo mereces, Guido Te lo mereces ¿Viste para adentro? Mostrá la pileta, Guido A ver Pará Primero un puente Mirá, un puente Porque la pileta se mete Y pasamos por un puente Yo creo que es una mansión Es una mansión No sé, para vos Si esto es una casita Mirá las garzas ¿Cuál va a ser el plato fuerte De estos comensales? ¿Tenés un menú vegano? ¿Un menú vegetariano? ¿Cuál va a ser el top? Tengo un menú vegetariano Ah, bien Y vegano también Porque conseguí pastas Ay, no me acuerdo Pastas de qué conseguí Que son veganas Mirá el alto Mirá el cortinado Que me hizo Karina Laconi Mirá Karina Es de brocato Con esto se hacen los vestidos de fiesta Está chiviando Vení, a ver si podés enfocar de cerca Sí, se ve La tela A ver No, Guido Mirá la tela Con esto se hacen los vestidos de alta costura Mirá Es espectacular Tiene como brillo Me encanta tu casa Y ahí vas a armar las mesas Y esta va a ser la mesa de seis Claro Ahí está la mesa de seis Mirá la mesa de seis Perfecto Me encanta, Guido Qué buena idea También con vista al lago, ¿no? Sí ¿Vas a tener mesas afuera también? Como decía recién ¿Ves? En la playita O en la pileta Hay una modalidad Que si duro hasta el verano Si no me matan Se llama descalzos en el lago Fijate que la piscina ahí Tiene cinco centímetros Entonces mi idea es Que los comensales lleguen Se descalcen Y cenen Con los pies en el agua Pero les va a caer mal la comida Si se frían los pies Guido Guido ¿Y cuál es el...? No, porque es para verano Ah Es para verano ¿Cuál es el plato preferido De Tomasito? ¿Cuál es el plato preferido? Te voy a agarrar de cuello, papito ¿Cuál es el...? Dijo, pues el plato Es el pollo con papas No, pero el plato preferido De Tomasito, quería decir yo Ah, pero no está más con Tomasito No está más con Tomasito La Chechona Ahí vas a... ¿Va a haber un postre Que se llame así, tipo En vez de marquís de chocolate Que se llame La Chechona? ¿Están en menú? Capaz ponga nombre de famosos, ¿eh? Así que atenti, Mati Porque puede ser, ¿eh? Un creme brulee A lo Tomasito Podés estar Con mucha lechona Guido, yo creo que para durar mucho Hasta el verano Te conviene como venderlo así Entre recomendados No sé si habilitaría página web Porque mirá Si se te mete un logo Fanático tuyo O algo ¿No? Mirá Pido Nombre Apelado Documento Teléfono DNI Tiene que pasar Puestos de seguridad Donde son fotografiados Y filmados Y es muy probable Que contrate un seguridad Así que Bien Está bien No, no No hay posibilidad Claro ¿Está bien? Porque en los country También hubo crímenes Sí, sí, sí Bueno, entonces Pampito, no estás invitado Un chiste Decí la web entonces Ahora sí decí la web Con todos esos requisitos Me siento más tranquila Si hay alguna mesa Que quiera comer desnudos Por ejemplo, ¿no? O que quieran comer sushi De arriba de una señorita Nada 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 De connotación sexual No, no, no Es familiar esto Perfecto Es para familias Perfecto La La web El lugar Se va a llamar Se va a llamar Se llama ya Demasiado Demasiado Bien Así le puse Estás muy linda la casa Porque me decían Poné Le digo No, es demasiado No, es demasiado Y bueno Y la página Es demasiado Resto.com.ar Ah, ya tiene página Todo Ahí no le pude sacar La palabra resto Ok Bien, Guido Bueno, Guido La verdad que te deseamos Lo mejor Ojalá que la puedas romper Como todo lo que haces Que siempre lo haces con mucho amor Te mereces lo mejor Sos una gran persona Siempre con buena onda Gracias por recibirnos en tu casa Barra Muchas gracias Una más, Mati, tengo Sí, claro Que si de repente alguien Vení, vení que te muestro el plato Ah, dale A ver, a ver, a ver A ver, si alguien se quiere quedar a dormir Mirá ¿Puede quedarse? Ah, sí, sí, sí Me compré una cama king size De dos por dos Así que puede venir y quedarse conmigo ¿Qué dice eso? ¿Sale más caro? Mirá los platos A ver Un menú que incluye todo Ah, divino ¿Qué tiene el plato? Ah, es un dibujo Es redondo Mis iniciales La G y la S Ah, se ve Están personalizados ¿Forman un pelícano o no? Son artesanales Daniela me lo hizo Mirá Bueno De pigmentados Guido, hermoso Muchísimas gracias Vos también tirabas chivos antes ¿Te acordás, Mati? A vos te dice Yo vivo Eras un chivo viviente, Mati Así que no me podés decir nada Yo no dije nada Si yo te dije que te estaba diciendo cosas lindas Y me estabas agrediendo No, te deseamos lo mejor para este 13 de mayo No, no, porque me acordé Me acordé que en una época eras terrible Sí, fui aprendiendo después con el paso del tiempo Y acá estoy Guido, te queremos mucho Te mandamos un beso Toda la mer para el 13 de mayo En lo que es este La juntada de los comensales Y vamos Podríamos ir a comer un día, ¿no? A mí me re divierte el plan No, hacemos una mesa Vamos con Carmen Pero no haces el cuento No haces canje, Guido ¿No? Con historia No, que aparte van a suceder cosas acá O ustedes se piensan que venir a la casa de Guido Zuller Ir a un restaurante A un lugar cualquiera a comer No, chicos Van a pasar cosas Es que, Guido, yo vivo a canje Hay un ritual que voy a hacer, por ejemplo No le sacás un peso a Estefi De casualidad Estefi vive a canje No, pero mi publicidad sale carísima Me ven 100.000 personas las historias Te serviría hacerme canje Pénsalo Mirá, si hablás bien de mí Porque vos sos cuchillo en liga, mi amor No, siempre hablé bien de vos Guido, te queremos mucho, ¿eh? Un beso enorme Bueno, gracias por la nota Por favor Todos los éxitos Saludos a Carmen A Federico Que se mejore Y estás barro, Matías Conduciendo, ¿eh? Estás muy bien Te felicito Muchísimas gracias, compañero Vamos a estar ahí Te vamos a estar visitando en breve Ah, vengan, manden una cámara al 13 Dale Dale Sí, el manejador Va a haber una barra de tragos también Va a venir un auto antiguo Descapotable De los años 60 Una van Y en el jardín Se va a servir un trago de bienvenida Y después te van a llevar a preso Después de todo esto No 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 Es una buena idea Un beso enorme, Guido, querido Apóyeme, apóyeme, por favor Siempre Gracias Siempre apoyando a los emprendimientos Me dio hambre